¿Qué pasa con Snowden? 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 No tenía dinero, estaba en quiebra cuando Abraham Lincoln asumió las riendas del gobierno. Él tenía que andar escondido para que los asesinos no lo acabaran tan pronto llegara la presencia. Lo que él hizo fue al Departamento de Hacienda y puso una ley que no existe ya en Estados Unidos. Que anula toda esta porquería y emitió entonces papel moneda. ¿Y qué son estos papeles monedos? Que es la única forma honesta de Estados Unidos que debe tener Estados Unidos en su propio nombre. El papel moneda emitido por el gobierno es un sistema de crédito que se controla y regula a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente Ministerio del Tesoro de Estados Unidos, que elimina las concesiones a los derechos de los estados, que fue la forma que se usó para, de forma repetida, subvertir a Estados Unidos. Así que esta gente no tenía la intención de ser traidores contra los Estados Unidos, pero debido a su propia codicia al tratar de ganar más dinero. Pero la otra cara de esta moneda es que Estados Unidos, el sistema estadounidense, como lo definieron todos los próceres, especialmente Alexander Hamilton, de que el dinero no tiene ningún valor intrínseco. Que la idea de que el dinero en y de por sí tiene un valor intrínseco es esencialmente una corrupción satánica de la moralidad, y que eso ha destruido a Estados Unidos y a otras naciones de forma repetida. La idea de que el dinero de por sí, que se llama monetarismo, que representa el valor económico, es el fraude más grande que se ha perpetrado en la época moderna. ¿Cuál fue la política que estableció Hamilton? La política que definió Estados Unidos era la producción. Es producir, desarrollar el poder económico de la nación, aumentar el poder productivo de la nación de un momento a otro. Si hace algo hoy, mañana lo hace para que sea mejor. Entonces la ganancia solamente debe ocurrir como resultado del progreso, en la forma en que esto beneficia a la economía. Pero el hecho de que el dinero de por sí compra el alma, eso es terrible. Ese es nuestro sistema. Y lo que ha ocurrido es que Estados Unidos ha tenido grandes presidentes con buenas intenciones. Algunos que pudieron poner estas intenciones en práctica, otros no pudieron. Pero la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos eran cerdos. Y tenemos cerdos de mejor calidad en nuestras fincas, en nuestro chiquero, que los que tenemos en la presidencia. Porque todos son monetaristas. Y los monetaristas es el principio de Judas. Cualquiera que sea un monetarista, es un Judas irredimible. Y debemos tratarlo, no debemos permitirlo que ande por ahí mucho tiempo. Y de eso es que se trata el asunto. El asunto es que para tener una sociedad que se fundamente en principio, significa que uno tiene una sociedad antimonetarista. El principio es aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo de la raza humana. Y hacer que el poder del trabajo sea útil. El hombre tiene el derecho a que no se le trate como animal. Y Wall Street trata a los seres humanos en Estados Unidos como animales. Y de hecho, a veces, los animales reciben mejor tratamiento que lo que Wall Street le da a la gente. Y lo que se ocurre es un principio de química. El problema es que, uno que yo conozco muy bien, y soy un experto, ¿qué significa la economía? De hecho, es un principio que es desconocido para la mayoría de los profesores y de otras personas, otras personas que supuestamente son autoridades, que no saben lo que es la razón. Que no tienen ningún concepto claro de lo que es la razón humana. Que no tienen un entendimiento de la diferencia entre la raza humana y los animales. Verdaderamente no conocen la diferencia. Dicen, bueno, vamos a tratar a esta gente como esclavos, en otras palabras, como animales. Y nosotros, como somos otros animales, vamos a controlarlos. Vamos a tener comillos más grandes que los que controlamos. No nos vamos a comer, los vamos a matar. Lo asaremos el martes. No hay moralidad. Si no es humano, no puede ser moralidad. Si es dinero, no puede ser moralidad. Ahora, denegarle a la gente, al dinero, es un delito. Porque usted le ha negado a esa gente la oportunidad de organizar su vida en cuanto a un principio real. Entonces se convierten en mendigos. Yo necesito un trabajo. Necesito un poco de dinero. Necesito un trabajo. ¿Quién me va a contratar? ¿Tengo que robar? ¿Tal vez dejar de robar? ¿Crees que me voy a salir con esa? Bueno, si vas a robar y te vas a salir con el robo, entonces debes meterte a abogado si quieres salirte con la tuya. Estas son las realidades. ¿Qué es la raza humana? La raza humana, nuestros grandes amigos de Rusia, el gran amigo nuestro, Bernatsky, Bernatsky entendió este problema. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y un animal? Yo sé lo que significa la diferencia, pero la mayoría no lo sabe. ¿Por qué son tan idiotas? Porque no saben lo que yo sé. El ser humano es único, porque ningún otro proceso que nosotros conozcamos es capaz de convertirse en el equivalente de un ser humano. Porque el individuo humano se desarrolla a través de un proceso de químico, de química verdadera, que la raza humana es el único que a voluntad puede aumentar su poder químico en tanto especie. Es voluntario. Ninguna otra especie puede hacerlo. El valor humano es aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo que puede medirse en la química competente, como el aumento en la eficiencia de la equivalente de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX es una aproximación simplista de lo que nosotros en este siglo actual hemos sido capaces de entender en términos de la química física. Lo que ocurrió es que Satanás tomó la forma en nombre de un idiota de francés, pero también de un satánico puro que verdaderamente era el que dirigió al imperio británico en el siglo XX, Bertrand Russell. Ese era Satanás. Lo que ocurre es que usted gana dinero como tal y hace que esto sea el nexo de la humanidad. Usted no produce en términos químicos y ese es el principio de Bernaski y es el principio que yo planteé este miércoles pasado y demostramos cómo es que la música clásica, a diferencia de la música mala, a diferencia de la música de los cerdos y a veces los cantantes, los cerdos cantan mejor, por lo menos son más convincentes. El problema entonces es que nosotros no tenemos una moralidad en Estados Unidos hoy en día, en general y en Europa, porque la creencia sobre la raza humana es que el asunto debe ser el dinero y en torno a eso que debemos organizar la sociedad, la riqueza monetaria o ganar moneda, el asunto de crear mayor productividad. Por ejemplo, la política verde, cualquier empleo de la política verde, sea en Estados Unidos o en el sistema británico, la política verde es un sistema de genocidio contra la raza humana. Eso es lo que hace, eso es lo que es, porque niega, impide. ¿Y qué es lo que impide? Define a la política verde como intrínsecamente la política que llamaremos satanismo. Cualquiera que acepte una política verde en Estados Unidos que la apoya o trata de fomentarla a través de la ley, está llevando a cabo un acto satánico contra la población. Porque este mismo proceso en sí significa un proceso de esclavitud y un sistema de esclavitud que maneja la reina de Inglaterra y su familia, que reduce con la política verde y destruye la posibilidad de continuar la vida humana en los Estados Unidos y más allá. La intención de la reina de Inglaterra, que es una criatura satánica, de forma explícita, de forma sistémica, satánica, es reducir a la población humana, de forma explícita, de unos 7 mil millones de personas que tenemos recientemente, a menos de mil millones, lo más pronto posible. La política verde es de obligar a una reducción de la población humana e inducirla a ser bestializada de los pocos que sobrevivirían, que van a permitirla sobrevivir. Ese es el asunto que tenemos por delante. El imperio británico hay que destruirlo. Porque siempre y cuando toleremos ese imperio y le permitamos tener ese tipo de poder sobre el destino de nuestro pueblo, pueblo de los Estados Unidos y de otras naciones, estaremos bajo el gobierno, literalmente, de Satanás. Y ese es el asunto que nosotros en Estados Unidos tenemos que aplicar la ley verdadera que conforma a la naturaleza del ser humano, de la especie humana. La capacidad de la raza humana es de aumentar estos son los medios a través de los que podemos defender la existencia en la Tierra, podiendo encarar, por ejemplo, los asteroides que pueden acabar con la raza humana, por ejemplo. Así que nuestra capacidad de bregar con este tipo de problemas en y de por sí es el resultado de la maldad. Porque ha pasado el momento que debimos haber encarado ese problema. Eso es lo que verdaderamente está en juego. La idea de la ley, entonces, la ley correctamente concebida, es una ley que conforma con lo que acabo de definir, que son los requisitos de los cristianos a diferencia de los satanistas. La reina de Inglaterra es una satanista, como lo fue su predecesor, el imperio romano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!